A ver, mi madre es una loca del orden, entonces te voy a pedir que te quites los zapatos, porfa. Ah, no te preocupes. Bueno, pues lo que te contaba. Que hay un día que la lían mucho, se emborrachan, ¿emborrachan a los animales, tía? Cogen a cabras de, pues yo que sé, de su espada. Ah, es turco, ¿eh? No hace nada. No me habías dicho que tenías pernos. Ah, pero no hace nada, no te preocupes. No pasa nada. A ver, ahora los hombres se disfrazan de lobos, ¿vale? O sea, nos tenemos que esconder porque nos van a estar siguiendo. Pero, tía, es un juego, no pasa nada. Vamos a crecer. ¡Esti, corre, va! ¡Raúl, hostia, tu perro! ¿Pero qué pasa? ¡Tico, va! A ver, Raúl, ven a por el perro, hijo. Raúl, ¿estás sordo o qué te pasa? Perdona, hija. A lo mejor no. ¿Eres imbécil o qué? Por eso rompió con tu madre. Porque estaba casado con esta señora de aquí. Es él. Es tu padre. Oye, maja, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Qué? Eh, no, sí. Sí, es que... Que me he dejado la cartera en casa, pero... Que... Que voy a buscarla y ahora vuelvo y... Que imagínate a ese niño que ni habla. ¿Cómo que ni habla? ¿Te ha hablado a ti? No, no, la verdad, pero... Pero yo creo que sí insistimos. No, Marisa, no. O sea, lo último que falta es que le forcemos a nada. Esto es lo que eres todo, Raúl. Gracias. Claro, es que te vas a ver qué le pasó. Y nosotros no podemos hacer nada en el centro de psicólogos y asistentes sociales que le pueden ayudar. Bueno, que le pueden ayudar. ¿Qué? Pues que esos sitios no funcionan caro, ya lo sabes. Bueno, depende de cuál. A ver, los chavales que van a esos centros no tienen futuro. Pero si nosotras mismas los hemos visto prostituyéndose en Atenas. Ay, Berta, no metes las cosas. Es que no lo hago. Bueno, pero yo creo que en los centros no les dejan salir. Los que se prostituyen tienen que ser otros, digo yo. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Que no hay ningún centro bueno? ¿Es que tú los conoces todos? No, pero más que tú sí, que no sé dónde sales, que no te enteras de nada. Berta. Felicidades y gracias. Bueno, es que no entiendo a qué viene a esta hora. Como si nos la sudaran los recortes.